Mucho ha cambiado de la noche a la mañana. Comprendemos que tu seguridad y la de los que te rodean sea tu prioridad número uno, y más en estos tiempos en el cual el trabajo está escaso. Hermes Music se compromete a apoyar a todos los músicos con precios rebajados en muchas de nuestras líneas y con varias opciones de financiamiento. Compra hoy mismo en línea con envío gratis. Conéctate a nuestro chat para que te ayudemos a encontrar justo lo que necesitas. Estamos aquí para ti.